O sea, si vamos a hablar técnicamente, es una infidelidad. Estas son las confesiones de Natalie Umaña luego de su salida de la casa de los famosos. Oiga, y es que el descaro continúa, pues la actriz confesó que no se arrepiente de nada de lo que hizo y que pensaba que Alejandro Estrada, su ex esposo, entendería lo que ella estaba haciendo en el reality. ¿Qué fue? Yo dije, Alejandro me va a entender afuera. También dijo que le gustaría volver a la casa de los famosos para pasar más tiempo con Melfi. Encantaría poder tener otra vez la oportunidad. Además, Natalie también justificó su infidelidad y asegura que su matrimonio terminó en buenos términos, pues ella ya estaba pensando en terminar con Alejandro antes de entrar a la casa de los famosos. Hablado de dejarnos de una manera bonita. También resaltó que quiere verlo y ver cómo está después de lo sucedido. Quiero saber cómo está él. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería Alejandro Estrada perdonarla y olvidar la infidelidad? Los leo en los comentarios.